Hola, en Digital Family te damos la bienvenida a nuestro evento anual enmarcado en la conmemoración de la Semana de la Alfabetización Mediática e Informacional, también conocida como AMI de la UNESCO. Tal vez te preguntarás, ¿qué es la alfabetización mediática informacional y por qué la conmemoramos? En el pasado se consideraba la alfabetización mediática y la alfabetización informacional como dos campos diferentes. Es la UNESCO quien se encarga de relacionarlos y generar competencias necesarias para el desarrollo de la AMI en el día a día. El motivo por el cual se conmemora tiene que ver con el impacto que la información y los medios de comunicación tienen en nuestras vidas y con la importancia de desarrollar habilidades que nos permitan construir y crear contenidos basados en información fidedigna. Es por eso que este año nos centraremos en la AMI por el bien público y en cómo ésta contribuye al bienestar social. Una de las tantas ventajas que tiene aprender a discernir entre la información que consumimos es tener una idea más acercada a nuestra realidad y la de aquellos que nos rodean. Esto quiere decir romper la burbuja en la que estamos inmersos y comenzar a conocer las problemáticas que aquejan a otras poblaciones. En ese sentido, los medios de comunicación pueden ser nuestros mejores aliados para formar redes de información que nos permitan conocer y transformar nuestra realidad y la de otros en pro del bien común. Es común creer que lo que conocemos es lo único que existe, pero ¿qué hay de todo aquel pensamiento distinto al mío? Día a día vivimos ejemplos de esto y uno de los principales entornos en donde se presentan estas problemáticas es el internet. Constantes guerras se desatan en comentarios de publicaciones, tweets o entradas en blogs por el hecho de que alguien más no concuerda con lo que yo opino y no siempre tomamos en cuenta que existen diversas condiciones de vida, lo cual ocasiona que el otro piense distinto a mí. Estar alfabetizados mediática e informacionalmente nos permite proteger y dar visibilidad a la diversidad cultural, no solo como algo folclórico, sino como contextos con sus necesidades propias y abrirnos a la idea de que informar, en lugar de ridiculizar las dudas, el pensamiento diferente o la inaccesibilidad a la información marcará una diferencia notoria en nuestro avance como sociedad. Esta semana no solo conmemoramos, sino que también actuamos para lograr diversos objetivos como desarrollar competencias y habilidades que nos permitan alfabetizarnos en estos ámbitos como el pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisión fundamentada, visibilizar las problemáticas actuales, crear redes de colaboración para la búsqueda de soluciones, formar líderes que coordinen la gestión de programas sociales, empoderar a la sociedad para alzar la voz ante estas problemáticas, entre otras cosas. Únete a nosotros en este evento y consulta las distintas actividades y recursos que tenemos para ti. ¿Estás listo para la Semana Global de Alfabetización Mediática e Informacional 2021? Únete de la mano de Digital Family.